Hace unos días hicimos un vídeo titulado ¿Por qué tengo diarrea y no se me quita? Hablando de todas esas enfermedades que de forma crónica hacen que tengamos continuamente diarrea y que además sea una diarrea que no se va. Que te tomas antibiótico, te tomas lo que quieras y la diarrea está ahí continuamente. Analizábamos en ese vídeo las enfermedades que suelen haber detrás de este proceso y muchos de ustedes a partir de ese vídeo nos preguntaban ¿Y qué comer si tengo diarrea? Alguna de estas diarreas me refiero. Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo de darles unas pautas muy sencillas para que con independencia del tipo de diarrea que tengan ya sea una diarrea por intolerancia alimentaria ya sea una diarrea por alguna enfermedad inflamatoria del intestino ustedes puedan alimentarse porque muchas diarreas están provocadas por causas alimenticias y van a ver que los alimentos que les voy a recomendar pues no tienen mayoritariamente en algún caso puede ser que de forma extraña lo dé pero no tienen ningún tipo de afección de generarnos ningún tipo de malestar a nivel intestinal y por lo tanto son ideales para este tipo de diarreas ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento Miren, en primer lugar es muy importante comer lo que denominamos alimentos blandos alimentos que sean de fácil digestión y que al mismo tiempo esa digestión sea muy muy suave pero que no tengan ningún efecto mecánico negativo sobre la mucosa intestinal aquí por ejemplo tenemos los cereales calientes ya que sea por ejemplo las gachas de avena las cremas de arroz haces una cremita de arroz con agua de arroz hervido por ejemplo también vienen genial las cremas o sémolas de trigo es decir, alimentos que aportan hidrato de carbono pero que a no ser que sean ustedes intolerantes al gluten que en ese caso pues evidentemente no se pueden tomar estas cremas pero quitado de esa causa en concreto para el resto de causas que comentábamos en ese vídeo anterior que les he comentado pues vienen genial luego tenemos por ejemplo los plátanos el plátano viene muy bien no solo porque nos aporta una serie de sales especialmente potasio que se pierden mucho por la diarrea sino porque también es un alimento blando que no genera ningún estrés a nivel digestivo luego tenemos por ejemplo la papilla de manzana para una diarrea por ejemplo una manzana asada le quitan el corazón le quitan la piel y esa carne asada de la manzana es genial para cualquier persona con independencia de la diarrea que tengan piensen que están aportando una gran cantidad de pectina muchos medicamentos para cortar la diarrea van a base de pectina y aquí en la manzana asada lo tienen en una cantidad muy óptima y además como es un alimento blando no genera ningún daño mecánico a nivel ni de estómago ni de primeros tramos de intestino evidentemente se puede comer pan si son intolerantes al gluten pan sin gluten pero sobre todo y lo más importante pan tostado el pan debe ser siempre tostado muy importante para cualquier persona con diarrea evidentemente se les he comentado también antes en plan de sopa o perdón de crema pero arroz hervido sin sal y sin nada también es un excelente prebiótico el arroz blanco es un alimento sobre el cual crecen más fácilmente las bacterias beneficiosas ojo también las negativas por eso no hace mucho les hicimos un vídeo que levanta mucha controversia en el cual les explicaba por qué no es bueno comer arroz recalentado no por el hecho en sí de recalentarlo sino porque normalmente tienes el arroz que te lo has dejado enfriar fuera y luego lo metes a nevera y en ese vídeo les explicaba que si quieren comer arroz de un día a otro incluso estando caliente es conveniente meterlo en la nevera ya sé que a lo mejor el fabricante de la nevera no les dice eso pero yo como microbiólogo les tengo que hablar así y por último la patata cocida la patata hervida jamás frita jamás en aceite simplemente patata hervida muy buena para cualquier tipo de diarrea porque es un alimento blando es un alimento que tiene unos hidratos de carbono muy óptimos también a nivel de darnos energía y de no generar estrés a nivel intestinal y bueno además es un alimento extremadamente económico todavía de cualquier manera y aparte de los alimentos anteriores pues hay que introducir en la dieta probióticos es decir bacterias y la manera más práctica y más eficaz de tomar probióticos es pura y llanamente tomando yogur vuelvo a decir si ustedes la diarrea crónica la tienen por ejemplo por una intolerancia a la lactosa tomen yogur deslactosado sin lactosa y en su defecto pues un kefir de agua un kefir de agua no lleva lactosa y tiene también mucha cantidad de probióticos que si bien no van a solucionar las diarreas por ejemplo asociadas a una enfermedad metabólica sí que nos van a evitar que esa diarrea se agrave por la contaminación de agentes patógenos infecciosos lea se esquelicia coli lea se eslamonella etcétera etcétera y muy importante y esto es algo que muchas personas pasan por alto aparte de la comida está también la bebida y si una persona tiene una diarrea crónica no puede beber cualquier cosa puede beber perfectísimamente caldos muy ligeros muy aguados que digo yo que no son sopa ni son nada por ejemplo de pollo viene genial muy buena también el agua de coco pero ojo no me cojan el agua de coco que vienen botecitos industriales esto no deja de ser una bebida con excesiva cantidad de azúcar intenten buscar en alguna tienda de herbodietética que les venden a buen precio agua de coco natural porque es la que tiene este efecto y en su defecto vale la redundancia pues las bebidas deportivas estas que están cargadas de electrolitos no me estoy refiriendo a estas energizantes estas no estas olvídense me estoy refiriendo a un producto que yo gasto mucho con animales por ejemplo cuando tienen diarrea que es el gatorade gatorade lleva muchas sales es muy inocua no lo tomen ni fría ni caliente sino a temperatura un ambiente para que no crea un shock térmico y va a ser una de las maneras más eficaces de reponer las sales que ustedes van a perder con la diarrea con independencia de la causa que esta tenga ¿de acuerdo? pues nada más muchísimas gracias les dejo por cierto antes de irme el vídeo que les he comentado al principio no vaya a ser que quizás no lo hayan visto y ahora sí me despido de ustedes cuídense mucho chao chao